Buenos días, bueno, ok, está muy alto, ya le bajé, no, no está muy alto, está bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, volvemos a empezar después de esta entrevista que ha sido probablemente las más accidentadas del santuario, pero bueno, Jonathan Pérez nos acompaña de la revista Emet y nos quedamos en un tema muy grave que es básicamente el papel de los jóvenes sobre todo con esa esperanza perdida que se percibe no nada más en las aulas sino ya en encuestas que vienen a aplicar algunos organismos no gubernamentales y donde se ve que efectivamente todo ese ímpetu, todas esas, incluso las hormonas que se tienen en la juventud se ven desperdiciadas, perdonando ya la editorialización, en mítins estúpidos de ciertos partidos tricolores y en estupideces para poner a un candidato un día y olvidarlo de tres a seis años, ¿qué es lo que la información, en particular obviamente la información que ya contiene la revista Emet, ¿qué es lo que le ofreces a un joven para que no necesariamente se vaya con esas salidas fáciles tan absurdas de los partidos rancheros que, bueno, en esta gracia que acabamos de ver, otro día de la ignorancia en Michoacán? Mira, yo creo que lo que encuentran más que darles, ofrecerles, es lo que ellos pueden encontrar y lo que ellos pueden hacer con la información que ellos tengan con nosotros, ¿no? Te decía, o sea, una información que les provoque una concientización de su, de, 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 de la, de la actual estado de las, del actual estado de cosas, y una vez que ellos entienden en este, en dónde están, porque yo creo que es algo bien importante para alguien que quiere sanar una enfermedad, o alguien que quiere cambiar cierta cosa, pero tiene que saber el diagnóstico, qué es lo que está pasando, y en ese sentido creo que lo que nosotros podemos ofrecer, o lo que nosotros, o lo que hay dentro de nuestra, de nuestra página es eso, un diagnóstico de lo que sucede todos los días en el país, el diagnóstico de lo económico, de lo social y de lo político, y de alguna forma, lecturas que nos ayudan a comprender cuál es la situación, por qué estuvimos en esta situación, o por qué estamos en esta situación, pero también que sí hay una posibilidad de cambiar, es decir, lo que pasa ahora es que a los jóvenes se les han cerrado las puertas en todos los sentidos y literalmente de las universidades públicas, de las preparatorias, de la educación, de la ciencia, de la cultura, se les ha cerrado esa oportunidad, y entonces el joven lo que ve es que no hay posibilidad, de que no puede prosperar, de que no puede ser feliz, de que no puede alcanzar sus metas, de que no puede lograr hacer algo por él mismo ni por los demás, y entonces caen en la desesperanza, en la frustración, en el enojo, en todos estos sentimientos que causa el no poder hacer lo que a uno le gusta hacer, o no poder lograr lo que una vez algún día uno soñó lograr hacer, y viene ahí entonces también las conductas antisociales, y vienen ahí también la total apatía de lo que sucede en el país, la total apatía de lo que sucede en México, y por eso hay desinterés por las cuestiones de la política y por las cuestiones nacionales, ¿no? Y creo que lo que pasa con MD es eso, el que le damos la oportunidad al joven, al lector, de ver cuál es su condición, de ver cuál es el diagnóstico, por qué estamos en este lugar, pero de que si hay una posibilidad, es decir, hay una alternativa, no solamente es el diagnóstico malo, no solamente es el que todo va muy mal, o no queremos ser el medio que todo lo ve mal, esa es otra, porque también hay otros, hay unos medios que a todo le ven algo mal, todo hay algo que no cuadra, y es que sí, estamos acostumbrados a que no podemos confiar en esta clase política, porque finalmente siempre hay otras intenciones, pero lo que ha pasado con MD es que, es cierto, hay varias intenciones en una noticia, pero no todo va a ser, o no todo tiene que seguir siempre mal, hay posibilidad de algún cambio, hay posibilidad de hacer algo distinto para que los resultados sean también distintos, entonces no somos el clásico, el que siempre va publicando malas noticias, aunque la mayoría son siempre malas, pero también tratamos de que la gente vea que estamos mal, pero que hay posibilidad de cambiar, y que el cambio inicie en uno mismo, y que el cambio inicie en un cambio de pensamiento, de que no podemos pedirle a la clase política que cambie, y ya no te digo a la clase política, creo que arriba de la clase política es la clase empresarial, la oligarquía internacional, y la oligarquía local, ellos son los que mandan en el país, ellos son los verdaderamente culpables de lo que está pasando en el país, o sea, ocupan al PRI, ocupan al PAN, ocupan al PRD, ocupan a los partidos pequeños para sus conveniencias, pero los de arriba, los grandes monopolios, las grandes industrias nacionales y transnacionales, son ellos los verdaderos responsables, entonces, en ese sentido, lo que tratamos de decirles es que identifiquen qué es lo que está fallando, pero también que sepan que podemos cambiar, y que el cambio no lo vamos a tener de arriba hacia abajo, que el cambio tiene que generarse de abajo hacia arriba, que nosotros tenemos que empezar de abajo, y en ese sentido le damos ese ímpetu de luchar, decir, no se rindan, podemos lograrlo, podemos cambiar las cosas, no estamos condenados a siempre tener estos malos gobiernos, estos gobiernos fantoches, corruptos, ladrones, asesinos, autoritarios, podemos cambiar las cosas, y creo que cuando nosotros hablamos de eso y sustentamos sociológicamente, incluso psicológicamente, políticamente, que se puede, la gente dice, oye, sí es cierto, sí es posible cambiar las cosas, porque mi trabajo ya cambió esto, porque nosotros logramos que a un compañero no lo corrieran porque es homosexual, o ya vimos que en mi trabajo ya nos organizamos para que se les den derechos plenos a las mujeres embarazadas, es decir, este tipo de cambios que a lo mejor uno piensa, pues no son tan grandes, no pueden transformar un país, pero si todos hiciéramos lo que nos corresponde hacer en nuestro círculo inmediato, lograríamos realmente una transformación de pensamiento, y la sociedad entonces tendría que estar dictando las leyes en los congresos, y la sociedad entonces sería la que estuviera imponiendo lo que le conviene al pueblo, y no lo que le conviene a los intereses creados políticos económicos. Entonces creo que si nosotros les damos ese buen ánimo a los jóvenes, de que no todo está perdido, de que sí nos han desgraciado, de que sí nos han robado, de que sí nos han violado, de que sí nos han perseguido, pero que no tenemos que continuar así, de que podemos poner un alto, y en primera instancia somos nosotros el alto, somos lo que nosotros permitimos en nuestro trabajo, en nuestra casa misma, o sea, todo tiene que ver con un cambio inmediato, y ahí creemos que el cambiar ese pensamiento logra y genera cambios arriba, porque creo que la sociedad tiene que llevar la agenda de lo que pasa en el país, nosotros somos los que tenemos que llevar la agenda política, la agenda social, la agenda económica, y creo que es posible hacerlo, entonces lo que nosotros hacemos en EMED es darles esa oportunidad, inyectarles ese ánimo, que no es un ánimo del club de los optimistas, o de la iglesia para de sufrir, de la iglesia universal, no se trata de eso, se trata de que con el talento que cada uno tenemos, con el talento que nosotros tenemos en el periodismo, en la economía, en las finanzas, en el comercio, en lo que sea, porque todos tenemos algo bueno, todos tenemos un talento, y si ocupáramos ese talento para hacer un bien a los demás, entonces haríamos un cambio en la sociedad, entonces ese es el propósito de lo que podemos nosotros decir que inyecta en la gente, el que se den cuenta de que no tienen que estar postrados, y no tienen que estar frustrados siempre, que podemos cambiar las cosas, y de que sí se puede, pero que necesitamos de todos, que no depende de una persona, que no depende de un partido, de un líder político, de un líder social, de la Cámara de Diputados, o sea, quien en sus cinco sentidos, y con tantito sentido de la razón, podría decir que los cambios van a venir de las propuestas de los periodistas, o de la propuesta de los panistas, o sea, es de risa loca, entonces creo que ahí es donde le decimos al joven, no, hay que cambiar, y hay que organizarnos, y hay que estar juntos, y hay que proponer, y no hay que dividirnos, hay que caminar juntos a una transformación, que no tiene que ver con izquierdas, derechas o centros, que tiene que ver con el bien y la felicidad de la sociedad. Creo que el fin más grande que rompe ideologías es ese, el que todos podamos vivir en una sociedad más justa, y lo que nosotros pretendemos en EMED es que esto sea posible, que podamos convencer a la gente, primera, de que valen, de que son personas valiosas para la sociedad, y por otro lado, de que el país los necesita, de que no son personas que tienen que estar condenadas a no hacer nada en sus cuartos, gastándose, como tú dices, las hormonas en jugar nada más PlayStation o Xbox, ¿no? Sino que sí pueden hacerlo, pero pueden hacer otras cosas en beneficio de la sociedad. Entonces, cuando tú le dices a un joven, tú puedes hacerlo. Cuando tú le dices a un joven, aquí hay información que con esta tú puedes hacer algo en tu comunidad. Cuando le inyectas esa parte de ese empuje, cuando le ayudamos, de alguna forma, al joven, a salir de su círculo vicioso, que, por supuesto, ha sido implementado por el sistema capitalista, y lo impulsamos a que es valiosa, no por lo que tiene, sino por lo que es, y por lo que puede generar en otras personas, entonces creas un cambio impresionante. Es un cambio social, es otro nivel, es una vanguardia. Cuando hay jóvenes concientizados, cuando hay jóvenes informados, cuando yo logro tener contacto con jóvenes que me dicen que están luchando por una sociedad más justa en su trabajo, que está organizándose en su trabajo por tener algo más justo, a mí yo digo, esta gente es de vanguardia. ¿Y por qué? Porque simplemente se le dijo, se le dijo, oye, infórmate de que tienes derechos como joven, que tienes derechos como trabajador, que tienes derecho como ciudadano. Cuando les das esto dicen, ¿a poco yo tenía derecho a esto? ¿A poco yo tenía derecho a esto otro? Ah, sí, entonces empiezas a luchar y empiezas a convencer a otros, y ese es el cambio que queremos en EMET. No creemos que seamos la salvación, ni creemos que visítenos y todo, no, no, simplemente lo único que queremos es que sepan que la visión del medio, como nace el medio, nace de esta situación, de esta circunstancia, de que los jóvenes tienen el talento de que valen no por lo que tienen, sino por lo que son, y lo que son, importa para muchos, y puede generar cambios buenos para el país. Eso es lo que queremos que los jóvenes se convencen. Si logramos que uno, si logramos que diez, si logramos que diez mil diariamente se convencen de esto, ya habremos hecho nuestra parte, y creo que nos podríamos sentir satisfechos. Y creo que ese es el trabajo que estamos haciendo en EMET. De hecho, si me permites, a lo mejor voy a ser un poco exagerado en sintetizar, pero realmente lo que les ofreces es libertad. Así de sencillo. Les ofrece su libertad a partir de la información, la libertad de que ellos tienen la capacidad de decidir en base a su propia realidad. Y eso, como bien dices, no se lo puede dar ningún partidito, ningún mesías, ningún nadie. Solamente cada persona en base a sus propios conocimientos. Y aquí vamos a algo de lo que platicábamos antes de comenzar la entrevista. Dentro de sus secciones, pues tienen ustedes una sección de sociedad, que dice que contiene columnas que aburran temas de problemas sociales. Bueno, de alguna manera entendible. No es algo raro en una revista, en un medio. Sección de economía, sección de política, sección de deportes, como tienen muchos otros medios. Pero la que me llama mucho la atención, además de la sección de música, es, bueno, obviamente la sección de ciencia y cultura, pero la sección inspiracional. Que yo creo que va muy de la mano con lo que nos acabas de explicar. ¿Qué tiene esta sección inspiracional? Mira, es una pregunta muy buena, Santo. Y quiero comentarte. Nosotros pensamos, por ejemplo, que hay revistas comerciales en donde, pues, como tú bien dices, bueno, en muchas ocasiones, tú sabes, se van, por ejemplo, los astros, ¿no? Y yo respeto, por supuesto, a la gente que cree en los astros, en las estrellas y todo esto. Y en los, ¿cómo se llaman estos? Los, el Géminis y Pisis y toda esta situación. Y es una sección tal cual. Incluso hay periódicos a nivel nacional que tienen su propia sección de este tipo de cosas, ¿no? De esotéricas y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no? Si nosotros somos un medio alternativo en realidad, ¿por qué no cambiar un poco el discurso? Y lo inspiracional tiene que ver con esto. De que el futuro no depende de las estrellas. El futuro depende de la libertad que tengas y de cómo la ejerzas. De que tú eres el que construyes tu futuro. Y en ese sentido, creo que la inspiracional son lecturas apropiadas para alimentar el alma, alimentar los sentimientos. Porque un hombre, una mujer, no pueden ser plenos si no están alimentados en esa parte más íntima. Esa parte más íntima es la que conduce nuestros destinos. Sin duda alguna, la parte interior es la que, lo que esté bien o esté mal adentro, se va a reflejar en las acciones afuera. Y eso es algo, es una ley natural. Entonces, creemos que no solamente es importante estar bien informados, a lo mejor en la categoría de jóvenes progresistas o jóvenes de izquierda, ¿no? Por la información que nosotros hacemos y por los cuestionamientos que hacemos en nuestras columnas, que son siempre en contra de un sistema. No solamente es eso, sino también queremos con estas lecturas, Santo, alimentar un poco la intimidad, lo más íntimo de la persona. Y lo hacemos con base a lecturas de optimismo y de lecturas que, de alguna forma, incluso te digo, nos han llegado testimonios de personas, de madres, incluso que han leído las lecturas que hemos publicado y nos han dicho, esta lectura ha salvado mi matrimonio o ha salvado a mi hijo o se lo he compartido a mi hijo y ha cambiado su manera de pensar. Y creo que eso es otra parte, es otra tarea. Estamos muy, como que muy, siempre atentos a lo más, a lo inmediato. Nuestro mundo es muy rápido. Sobre todo, bueno, nosotros que vivimos en el Distrito Federal, los que viven en las ciudades, en las grandes ciudades, saben que las cosas son muy rápidas. En general, nuestro mundo va muy rápido, el planeta va muy rápido, gira muy rápido. Y creemos que lo inmediato siempre son las cosas que de alguna forma son las más superficiales y descuidamos nuestro interior, descuidamos nuestros sentimientos, descuidamos lo que sentimos, descuidamos a lo mejor nuestras relaciones sentimentales, nuestra relación con nuestro Creador, con Dios, con lo que nosotros creamos que sea superior a nosotros. Descuidamos todo esto y entonces creo que esta sección de inspiración sirve para que no nos descuidemos de esa parte, que a lo mejor para muchos puede ser hasta burla, Ay, ¿cómo estás hablando de eso? ¿Cómo estás hablando de Skype? Bueno, bueno. Sí, bueno, bueno. Sí, está bien. Sí, se escucha. Yo sí lo oigo, ¿eh? Yo también lo oigo. Se me hace asalto. Sí. Se me hace que nada más fue el santo, ahorita regresa el santo. Sí, se cayó el santo. ¿Tú hiciste la llamada, Gensate? No, ¿verdad? Ajá. No, sí, creo que sí. Es... Sí. No, lo hizo sin santo. Ah, bien. Ya, creo que ya. No, si está el circulito en este. Santo, contesta. Blue llamando a Santo ya se cayó la acá estamos bueno perdón nuevamente otra algo que de hecho te preguntaba porque me encantó la manera en que está redactada la descripción de esta sección que dice que finalmente pues si va en contra de estos mitos tontos que los astros deciden tu vida pero en ningún momento niega que el hombre el hombre y la mujer necesitan fe para realizarse eso es innegable es obviamente comprobado por todos los medios pero bueno vámonos yo creo ya un poquito con bueno para quienes de hecho son están también familiarizados con un con el bote que de hecho mucha gente también que visita el tirador del bote también visita el santuario ustedes pueden escuchar a don jonathan todos los viernes como bueno que tienes una participación me decías que semanal yo nada más te he llegado a escuchar una vez no a esa hora me es un poco complicado conectarme pero aprovechando porque esa plática que que les he escuchado me dejó con ganas de esto lo deberíamos de poder hacer en el santuario no es por nada pero tienes unas opiniones que dejan pensando y quisiera hacerte una pregunta a por cierto quienes estamos entrevistando aquí este repitiendo para quienes nos están acompañando está con nosotros jonathan pérez director y fundador de la revista emet y mira la pregunta es muy sencilla que es lo a tu punto de vista después de bueno mediante la información que te llega mediante la información que ustedes mismos difunden porque la mayoría de los medios autosensurados obviamente estamos hablando de los 700 y tantos televisos que firmaron el acuerdo de callarse la boca y algunos otros también que no son tan autosensurados pero que también se callan que ganan ocultando la cantidad de muertos tan tremenda que tenemos todos los días mira es una pregunta bien interesante hay un ejemplo muy importante que hay que ver veracruz que está pasando en veracruz en veracruz está siendo una situación muy peculiar no solamente hay mucha violencia como en la mayor parte del territorio este mexicano y aparte hay un gobierno que está censurando a los medios y tú te das cuenta hasta hace unos meses pues veracruz no era un punto rojo cuestión de la violencia incluso se decía se presumía que veracruz era de los estados más más seguros del país y de un tiempo acá empezó muy fuerte la violencia empezó muy fuerte las ejecuciones tú sabes ahora estas masacres tan terribles de estos jóvenes que que fueron ochenta y tantos cuerpos en varias este en así que en varias entregas las fueron este tirando en las calles principales de boca de boca del río y el gobierno lo trató lo trató de ocultar diciendo que no era así y incluso ahora los medios tradicionales este santo han han estado incluso ellos mismos los que se autosensuraron con esta firma están pidiendo que haya información porque hay un vacío impresionante de información en veracruz no se sabe no se puede confirmar no hay fuentes que nos confirmen las situaciones tenemos que estar siempre buscando la gente en edición que está en la edición este de notas en emet siempre tiene que estar buscando en twitter tiene que estar buscando en medios locales hasta lo imposible abajo de las rocas para buscar cierta edición porque la gente quiere conocer entonces eso está pasando en veracruz pero esto también ha estado pasando a nivel nacional las ejecuciones que vemos publicadas hasta en los medios más hasta incluso en el blog del marco son pocas a lo que está sucediendo en el país lo que es lo que lo que se lo que se lo que se cuenta y es y que es muy crudo es nada más una es una biografía es una es una es una estampa de lo que está sucediendo y sin el afán de ser alarmistas y de ser amarillistas porque a mí eso eso es el periodismo amarillista lo aborrezco no me gusta es una cuestión que que me da mucho asco pero siendo realmente objetivos y siendo realmente hablando sin ideologías y sin nada la situación por la que estamos pasando es una situación terrible es una situación alarmante pero lo que incluso en el blog del narco que está especializado nada más en eso se ve es muy poco de lo que en verdad sucede en los poblados tú hablas con la gente en los poblados tú hablas con la gente en los pueblos de Tamaulipas por ejemplo un infierno todos los días y no es sólo un infierno de parte de los narcotraficantes porque ese es otro muy otro mito de que los narcotraficantes son los malos y de que el ejército y la marina son los buenos es una mentira ellos viven en un verdadero infierno no sólo por los narcotraficantes sino también por las fuerzas federales por el ejército porque ellos también implementan toda esta esta cultura del terror al que Calderón a la que Calderón empezó a a instaurar en nuestro país de dos mil desde dos mil seis entonces creo que fue un circo esto de firmar este tipo de cosas porque dos meses después milenio sacó una galería de fotos con decapitados impresionante que ni yo lo hubiera publicado en EMET y lo publicaron ellos en milenio televisión cada quien se censura esa autocensura conveniencia si digo nosotros los medios que estamos en el centro en el DF a lo mejor no lo vivimos tanto pero si tú hablas con editores de periódicos locales te vas a dar cuenta cómo es tienes que autocensurarte porque o te asesinan los narcotraficantes o te persiguen los del los los del gobierno entonces estamos en una situación realmente de emergencia fue un circo de unidad fue un circo mediático en el que todo el mundo este firmó en que estos medios firmaron para fortalecer la lucha en un momento muy trágico este con Calderón pero finalmente ya de esto ya todo el mundo se olvidó ya no importa lo aquí lo que importa es realmente el sálvese quien pueda aquí ya los medios se autocensuran o se censuran respecto a la peligrosidad de la noticia y en ese sentido estamos hablando de que es peor esto es un estado fallido esto es lo que es un vacío de poder es un estado fallido un estado que no garantiza lo más elemental porque hay que decirlo la información es un derecho es un derecho elemental que tuviera que ser constitucional el derecho a la información y ese derecho a la información no lo tenemos los mexicanos por el por los propios intereses de las de las de las de las de las de las grandes empresas de de comunicación o por esta autocensura que genera la violencia por parte de los narcos y por parte de la policía propia del ejército en un país en donde ya no sabemos de quién cuidarnos no si te escucho te escucho si no digo no sabemos de quién cuidarnos si se hace todo este circo mediático de la firma pero al final es el sálvese quien pueda tal cual porque no porque no hay una seguridad de que tú vayas a una nota y mañana vayas a aparecer recapitado o mañana vayas a aparecer este tus partes en diferentes partes así que tus partes de tu cuerpo en diferentes partes de la ciudad entonces ese es el miedo de los reporteros es un miedo real esto es real y eso creo que es una es una llamada de atención y es un punto de lo que incluso organismos internacionales han han puesto ahí el han puesto ahí el dedo en el renglón y han dicho esta cuestión es peligrosa somos el país más violento en el sentido para periodistas es el país más violento para periodistas del mundo y eso creo que alarma bastante entonces lo de la firma es una autocensura es un acto mediático para cerrar filas y al final ahorita ya es el sálvese quien pueda por la situación que se ha salido del control y además por como bien dices también por esas conveniencias y precisamente el caso que tocas de veracruz en que pues más del 70 y tantos 80% no me acuerdo el dato exacto pero prácticamente todos los medios de veracruz están financiados por el mismo gobierno entonces pues eso es lo que pasa si se vuelve también bueno agarre el que agarre el que pueda si eso no es cierto es que hay dos que hay dos aquí en la cuestión de los medios hay que dividir las cosas una cosa es la acción de los compromisos comerciales que tengan los dueños y otra cosa son los periodistas los reporteros de campo son cosas bien distintas los reporteros de campo ellos son los salves de quien pueda los editores por lo que tú estás diciendo pues si son financiados por el por los gobiernos todos los y eso tiene que ver en todo todos los medios de los estados eso es así pones el logotipo del gobierno del estado en tu página y pues de alguna manera darle privilegio a que no se den ciertas noticias a que se den otras no entonces el financiamiento de estos medios se tiene que viene de las viene de los de la de las secretarias de comunicación social del gobierno del estado ellos dicen que es que aparece que no aparece es muy cierto eso eso es verdad y eso incluso aquí en México tú sabes proceso la revista proceso está pasando por tiempos difíciles en cuestión económica es un milagro que esté festejando treinta y tantos años de circulación nacional porque realmente ha sido muy ha sido muy este ha tenido mucho atentado en contra de esto el gobierno no le ha dado este publicidad como tendría que tenerla precisamente para ahorcarlo por los artículos tan fuertes que saca en contra de toda esta de esta violencia y de y de y de muchas de de muchos funcionarios que están metidos en el narco y que están metidos este en 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 toda esta mafia no de de también de los cárteles de la droga entonces han sido castigados también por ese tipo de cosas pueden optar de publicidad es decir hay medios como ellos por ejemplo que pueden lograrlo y que incluso aunque tengan un nuevo tipo del gobierno federal hablan mal del gobierno federal pero hay otros medios que son pequeños que no pueden subsistir y que de alguna forma necesitan de necesitan del pago de los gobiernos y entonces pues los ciudadanos son los que pierden porque no tienen posibilidad de informarse por alguien realmente pues que nos den la oportunidad de saber qué es lo que está sucediendo si hay algo que nos que 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 es más que es igual de terrible que la violencia es no saber qué estamos qué está pasando en el país esa incertidumbre que el ciudadano tiene de no saber verdaderamente qué está pasando en el país de qué está pasando con la violencia de en dónde se están dando las ejecuciones de por qué se están dando eso es también una cuestión muy alarmante entonces hay dos tipos de cosas por un lado los reporteros de abajo que sí son perseguidos por los narcos y son perseguidos por el propio gobierno y otros son los editores que sin más como tú dices pues ya tienen ahí el banner del gobierno como son financiados por ellos que quieren y dan lo que no quieren o las noticias a modo y el ciudadano siempre es el que pierde por eso te hablaba yo al principio de democratizar los medios de que es necesario que los medios tengan publicidad de los gobiernos esto está bien porque en todo en todos lados funciona así los gobiernos dan un porcentaje a la publicidad electrónica a la publicidad el intermedio a la publicidad sí sí que se ha cortado pero no 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 para nada a la publicidad escrita entonces qué pasa cuando cuando al hablar yo de la democratización democratización de los medios es que no necesariamente porque tengas un banner de un gobierno tengas que ser bueno con él o ellos te tengan que amarrar para que digas lo que lo que ellos quieren que digas entonces ahí es donde por eso también es importantísimo que se democracia democracia en los medios de que hay una apertura realmente en los medios y de que no controlen por medio de la publicidad la información algunos dicen que es una es un sueño el que esto suceda pero no lo es santo no lo es este porque en otros países se ha logrado estudiado por ejemplo lo que sucedió en argentina hace unos años con los kirchner y pude comprobar cómo se puso orden a los medios de comunicación a las a la cuestión esta de la publicidad a la cuestión esta de las concesiones se le puso ciertos frenos a la manipulación y si es posible en argentina es posible en méxico entonces creo que ahí es donde tenemos que caminar todos en la cuestión de exigir los medios más plurales exigir medios que le demos a todos como le hicieron en argentina argentina es un caso muy interesante los kirchner por ejemplo hay una empresa que se llama clarín es el grupo clarín s a es el multimedia los más grandes es el televisa de argentina y pero yo creo que es más grande santo es tiene bueno tiene diarios nacionales está el clarín el olé está la razón está el muy están los andes de mendoza la voz del interior de córdoba tiene las revistas pymes arq genios tiki tiki varios tiene atlas obras bibliográficas fascículos de moda cocina e incluso son ellos los que de alguna forma tienen la mayor productora de papel que produce los textos escolares para todos los niveles de la enseñanza imagínate es algo tremendo en televisión tienen el canal 13 de buenos aires tiene el 12 de córdoba el 7 de bahía blanca no tiene muchísimos tienen los canales más importantes de deportes este en radio tiene en am y en fm en buenos aires en todo el interior tienen internet es decir televisa les queda es una que viene quedando guanga está se queda corta al poder que tiene clarín y allá lo que sucedió es precisamente este que es como si son el cuarto poder pero que bueno de alguna forma no recordamos lo que dijo y gran antaki en su manual del ciudadano contemporáneo de que en realidad no era el primero no era el cuarto poder sino que era el pues fíjate que allá en el por el año de 2007 cuando logró el poder cristina kirchner se propuso modificar esto y ampliar la participación del espectro mediático y lo que hizo fue abatir la concentración o sea dio paso a nuevos actores a nuevos competidores y para esto creó una ley de medios para sustituir a la que a la que a la que se regía de la que regía argentina hasta 2000 hasta 2007 2009 fue la que regía desde los tiempos de la dictadura militar o sea no había habido una 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 reforma desde esos años entonces lo que hizo cristina fue poner abrir la competencia abrir el espectro que más actores compitieran que más a que más personas estuvieran con la posibilidad de tener un medio de comunicación entonces crea la ley de servicios de comunicación audiovisual que fue un golpe muy fuerte para los intereses de este grupo de este grupo clarín y otras empresas en ese mismo sector incluso tú sabes no cuando hay este tipo de reformas todos estos estos intereses creados empezaron ahí a hablar sobre que se que se atentaba a la libertad de expresión y todo eso pero la en la realidad es que se hizo una reforma tal que es impresionante que creo que en méxico podríamos adoptarla las licencias se conceden por 10 años nada más son prorroga prorrogables a otros 10 esto de acuerdo a una autoridad federal de servicios crearon ahí una una institución y esta que se le llama ya el asca por sus iniciales está integrada por siete miembros el presidente el presidente del asca que es que es que es autoridad federal de servicios de comunicación hay un director designado a propuesta del ejecutivo es decir del presidente hay otros tres designados a propuesta de la comisión bicameral aquí sería la cámara con la finalidad de que precisamente representen a las minorías del congreso nacional para que se quite todo esto de que se quiere el monopolio del poder cristina lo que hizo es darle también oportunidad a otros partidos pequeños de tener representación y hay dos designados a propuesta del consejo federal que tienen que ser adémicos de la comunicación es decir expertos de la comunicación gente de lo más avanzado de la comunicación esta nueva ley lo que hizo allá fue limitar la concentración en concreto la concentración empresarial de es decir un mismo concesionario no podía tener 10 licencias de radio y televisión abierta o cable o sea ningún operador podría dar servicios a más del 35 por ciento de la población para darnos una idea no está tu auditorio de lo que estoy hablando televisa le presta servicio a más del 75 por ciento de la población y solamente es una cadena en argentina lo que hizo cristina de kirchner es que no se puede tener más de 10 licencias de radio y televisión abierta o cable y ninguno de estos podría darse el visio 35 por ciento de la población ahora quien tenía por ejemplo un canal o quien tenga en argentina un canal abierto no puede tener uno de distribución por cable aquí por ejemplo televisa tiene sus cuatro canales en televisión abierta y aparte tiene cable visión y echa el sky y aparte concesionarias en diferentes estados de la república son empresas constituidas que prestan servicio de cable internet y telefonía imagínate tú acá no en argentina no puede ser así allá no puedes tú tener un canal abierto y una distribución de cable y en la misma localidad o sea eso no puede ser por otro lado por ejemplo las compañías telefónicas no pueden brindar servicios de televisión por cable no entonces eso eso por ejemplo también ayuda muchísimo es decir estableció en conjunto santo un un cóctel de medidas de topes para asegurar que los los concesionarios los licenciatarios privilegien mayoritariamente los contenidos de producción nacional en la cuestión recreativa informativa y la difusión de producción pendientes pero también le dio voz a otras personas que no habían tenido la oportunidad de tener un canal de tener una radio de tener un periódico y eso hizo que de alguna forma se enfrentara los kirchner con estos medios y prácticamente fue una derrota por parte de la oligarquía de los textos de esta minoría privilegiada y gandalla que de alguna forma fue ganando respeto la sociedad se dio cuenta de estos cambios este santo y le fue dando el respaldo de una forma entusiasta a esta propuesta y es por eso que hoy argentina cuenta con medios más plurales más abiertos con medios más independientes y no se va a quitar nunca la pienso yo esa posibilidad de tener pero de alguna forma se le dio un respiro porque el clarín por ejemplo ya había de alguna forma pues atemorizado a la sociedad de que las medidas de los kirchner eran comunistas no era como en la guerra fría no eran 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 ahora sí que propuestas satánicas en contra de la libertad de expresión la realidad como les dio un golpe fuerte a sus intereses tuvieron que reaccionar así pero ahorita ya de alguna forma han caminado más serenamente es decir siempre hay algún comentarista algún columnista que quiere ahí dárselas de golpista no como en todas las democracias está más abierta a la posibilidad perdón de que otros puedan competir y entonces tú sabes siempre cuando abres el mercado abres también las distintas ideologías abres los distintos pensamientos y logras que tener un país con medios profesionales y con medios este más pues más más plurales y eso yo creo que lo que tenemos que hacer en este país a ella le costó tres años aproximadamente hacerlo creo que en el país se tiene que bueno aquí no hemos empezado pero se tendría que iniciar porque de lo contrario estamos condenados a estar siempre con televisión y pedazteca no y lo que es interesantísimo es que finalmente nos plantea es un deseo en donde claro que sería factible implementar esto aquí no veo realmente ninguna ningún agujero bueno obviamente yo no soy legista pero no veo ningún agujero legal no veo alguna imposibilidad tremenda o alguna diferencia tan grande entre argentina y méxico para que esto que por cierto es entre los 50 puntos que propone cierto movimiento de regeneración nacional esta democratización sí es decir este punto de la democratización este punto de la democratización de los medios es un punto bien importante en el proyecto de andrés manuel el punto que 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 él que él que él tiene y fíjate no es algo que había no es algo al que él le haya dado interés de en el 2006 esto 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 es nuevo en el 2006 no le preocupaba tanto la democratización pero por las experiencias se dio cuenta de que era necesario y por eso el nuevo proyecto alternativo rumbo a 2012 lo pone como algo toral como algo bien importante pero creo yo es santo que no es ahora sí que no es pues no es algo que digamos nuevo digo argentina por ejemplo lo logró en otros países se ha logrado pero tenemos un ejemplo como tú dices que no nos divide mucho o sea no nos divide un continente un continente estamos en el mismo continente no hay ningún impedimento para que digo a lo mejor no tiene que ser la misma hay que crear una propia hay que crear un consejo de académicos de periodistas de personas que estén capacitadas para hacer toda esta transformación y poner las reglas claras y poner las reglas claras y contundentes para que haya más participación pero no hay como tú dices ningún impedimento el único impedimento que hay es que este país no hay democracia y que las tiranías y las dictaduras ejercen el control de los medios de comunicación es decir el único impedimento es que en el país no hay democracia ese es el gran el gran obstáculo diría que el mayor obstáculo el pequeño detalle exactamente es como que el pequeñísimo detalle del país no hay democracia en argentina se logra porque hay democracia en argentina se logró porque hay consenso porque hay gente movilizada y eso es lo que falta en el país no se trata de no se trata de algo electoral si creo que los cambios pueden venir por ahí pero se inician de abajo y creo que si no hay no hay propuesta mira hace unos días tú te acordarás de esto de ahora que se que se puso de moda el ocupar televisión ahora sí que lo que viene de los gringos no ocupar el Wall Street ocupar la bolsa de valores que en México hicimos como siempre chafa nuestros ocupas no ocupamos la bolsa de valores y son los con todo respeto son muy fresas los que están ahí este y bueno aún nos ocuparon televisa que son un poquito más rebeldes un poquito más este radicales este pero ya no tienen una propuesta a qué vas a ocupar televisa que le vas a pedir a televisa qué le vas a pedir al monopolio qué le vas a pedir al imperio no le puedes pedir condiciones porque ellos mandan eso es lo que no entiende la gente tenemos que crear un proyecto tenemos que crear una propuesta seria no ir a gritar madres a televisa eso no nos va a hacer cambiar o sea tú crees que le importa a Emilio Azcárraga que le digas corrupto que le digas lo que le digas que le grites madre y media con todo respeto a ellos no les preocupa eso a ellos no les importa ellos no ellos realmente son cínicos ellos tienen a los millones de mexicanos atontados con la televisión que no están en la casa somos una minoría entonces qué podemos hacer pues realmente ir por el lado de las propuestas crear una propuesta con académicos de primer nivel de primer orden y apoyar a algún dirigente que tenga la posibilidad de llegar a la presidencia para que se impulse estas propuestas concretas pero ir a echar madres a televisa no genera nada yo les pregunto a ellos si algo lograron si les dieron un espacio si les dieron incluso la réplica nada no les dieron absolutamente nada y no les van a dar nada porque ellos están ahora sí que están en el paraíso de la ilegalidad en el peso del monopolio y así van a querer continuar entonces más que hacer este tipo de cosas que está bien que vayamos a las a gritar y vayamos a marchar creo que nos desestresamos sacamos toda nuestra frustración pero la realidad es que no hay que organizarnos mejor y hay que ir generando consensos con las demás personas hay que ir con las madres de casa decirle oye mira te has dado cuenta la psicología de los programas de televisa y como lo vamos a lograr pues yo lo que haría es llamar a un trabajador social a un sociólogo para que analice cuál es la manera o qué es lo que nos quieren implementar con sus series con sus novelas con sus programas y ir a una campaña nacional casa por casa con las mamás y esas que las caricaturas las series las novelas los programas que saca Televisa te afectan esto y esto y esto y esto y profesionalmente se lo muestras entonces creas una conciencia pero una conciencia cierta que esté avalada por los especialistas no le vas a decir les da la capacidad de decidir si nuevamente cae en ellos o sea ellos decidirán oye yo quiero que mi hijo sea esto yo quiero que mi hijo sea lo otro ah no yo quiero que sea un profesional yo quiero que sea una persona preparada yo no quiero que sea una persona como estas sabes que La Rosa de Guadalupe es un programa que sale en Televisa ha matado en México ya mató a una persona documentada y en el extranjero hace unos cuantos semanas mató a uno en El Salvador en Honduras mató a otra persona también por la psicología de la serie si se suicidó la persona y pensó que la Virgen de Guadalupe la iba a resucitar y por eso se suicidó el joven era un niño aquí en México también pasó con un niño entonces todo esto tiene que saberlo la gente y tenemos que hacer una propuesta real el ir a ocupar Televisa no genera nada no generó absolutamente nada mejor hay que hacer una propuesta con los que estudian la psicología los que estudian las conductas sociales hacer un documento redactarlo bien por periodistas buenos la información bien redactada ir distribuyendo carteles ir distribuyendo este hojas papeles en donde hay información pienso yo digo es una idea la realidad es que si problema en este país es esto la información no llega y tenemos medios cerrados por eso a mi me choca cuando dicen que son medios de comunicación es cierto en México no tenemos medios de comunicación son medios informativos en todo caso y selectivos de lo que los hemos nosotros los hemos denominado medios de propaganda porque no son otra cosa son medios de publicidad y de propaganda si 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 no es que tú 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 ve por ejemplo el canal de las estrellas está lleno de esos informes ahora el verde ecologista saca cada no sé cada cada comercial tiene un comercial ahí cada comercial de Televisa tiene un spot ahí en Televisa en los programas estelar y de manipulación de todo entonces ellos nos quieren decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos ellos nos quieren decir cómo apoyar a la gente con el teletón nos dicen cómo apoyar ellos nos quieren nos quieren dictar toda la conducta si tú te fijas es una cuestión bien perversa analizas más allá no solamente es decir Televisa y nos engaña y la ignorancia no va más allá de eso o sea ellos son perversos la manera que quiere que nos comportamos ellos nos enseñan los buenos modales ellos nos enseñan los valores ellos nos enseñan la forma en que como tenemos que comportarnos o reaccionar a acontecimientos mundiales o nacionales ellos son los que nos tienen ahí o sea es una cuestión fascista es una cuestión tremenda entonces esa perversidad la gente no lo entiende y gritando madres a Televisa pues menos la va a comprender tenemos que informarles y por eso lo bueno de estos medios como el tuyo de los medios como el tiradero del voto ahora que lo sacas y de tantos otros que nos dan esa posibilidad de decir oye no es cierto lo que dijo Joaquín en la noche fue una mentira o lo que sacó esta campaña de la fundación Televisa es una mentira entonces eso creo que es importante hacerlo 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 llegar a más personas porque creo que lo más terrible que le ha pasado a este país ni siquiera es el PRI este santo es Televisa eso ha sido de las grandes desgracias de los administran la ignorancia ellos tienen sometido a la sociedad algo que me llama mucho la atención es que antes decían que Televisa era un pues digamos un canal del gobierno era una digamos un edificio más del gobierno y ahora no ahora Televisa realmente es el propio gobierno o sea lo que pasa en los Pinos lo que pasa en la Cámara de Diputados es una oficina de Televisa ellos imponen secretarios ellos imponen y esto es documentado no es política ficción las mismas leyes además las mismas bueno si las leyes las ponen ellos vetan quien sale quien sale quien no sale tú sabes que el que sale en Televisa existe quien no sale no existe porque ellos controlan el 80% del espectro de personas a las que le llega su señal entonces fíjate entonces si tú les dices a ellos que les vas a recortar el 35 al 35 pues lógicamente que van a reaccionar porque las ganancias ya van a ser bien pocas ya no van a ser las mismas nada más para que la gente sepa cuánto cuesta un spot en televisión yo coticé un spot para una empresa en la que hace 3 años compramos un espacio publicitario en Televisa nos salía en 580 mil pesos el spot de 20 segundos en el horario de Joaquín López Doria eso es o sea cada comercial que sale nada más de 10.30 a 11.30 está costando 500 mil pesos medio millón de pesos imagínate cuántos comerciales no nos meten cuánto dinero no es es un negociazo es lógico incluso si tú lo tuvieras y yo lo tuviera lo mismo diría a lo mejor no me gustaría esto de la democratización de los medios pero ese es el miedo que ellos le tienen a que haya democracia en el país porque saben que si llega realmente una verdad democracia en el país estos condiciones no van a ser así se va a limitar se va a limitar las condiciones y entonces ya no van a tener las mismas ganancias y eso es lo que por meras reglas de oferta y demanda sería imposible que con medios democratizados pudieran tener estos precios además de que estos precios se prestan para lavado de dinero para bueno 30 mil cosas más que salen los casinos de televisa exactamente exactamente que como bien decía uno de nuestros colaboradores más aguerridos de Little Saint que todos los días nos pone una reflexión bastante cruel en forma de imagen y nos nos trae nos traía esto precisamente de que como se llaman estos play city con solo ir lavas dinero pero bueno quisieran ir con un tema que es obligado para los bueno no obligado pero tradicional para las entrevistas que tenemos con con tintes políticos y me gustaría yo creo que nos gustaría mucho saber a todos que ahí te perdiste santo si el santo se acaba de ir en un momento continúa en que estaba viendo lo de play city y también aquí salió la red en el receptor déjeme ver si nos pueden guiar si se está escuchando jonathan estás con nosotros si claro estoy aquí ah ok mira en lo que regresa el santo te quiero hacer una pregunta que una compañera desde hace algunos minutos nos nos hizo que te preguntáramos cuando estábamos hablando de la parte del inspiracionismo nos preguntaba ella si tú tienes alguna religión o profesas alguna religión si si yo soy evangélico soy protestante soy protestante evangélico este yo creo en jesucristo lo he dicho lo he dicho abiertamente en otras colaboraciones en otras entrevistas y soy muy respetuoso también de lo que piensen los demás fíjate que en esta en el ambiente de izquierda no se ve mucho esto de la religión o del pensar en un dios o en algo así y realmente la gente que la mayoría de la gente que con la que este en este ámbito son gente atea o gente de libres pensadores y es algo que siempre me lo señalan no mira cómo es posible esta izquierda con esos pensamientos progresistas pero cree en dios cree en jesucristo y si yo creo que estoy inaugurando una nueva manera de que puedes ser progresista pero puedes creer en jesucristo puedes creer en dios y en mi y en mi particular punto de vista veo en jesús como tal en la persona de jesús un personaje históricamente revolucionario con las ideas de más avanzada que podamos imaginarnos y creo y profeso en la fe cristiana sin duda alguna pero por supuesto respeto a todos los que no crean como yo y a todos los que crean distinto en otra en otra religión o simplemente que sean imprescindibles los respeto y nos llevamos muy bien por cierto porque te digo en este ambiente tienes que convivir con ellos y yo he convivido con ellos y no he tenido problemas nos llevamos muy bien debatimos muy bien pero si soy protestantélico ok muchas gracias por tu respuesta cantísimas gracias si y que bueno que le diste pie a esa pregunta que también que se estaba quedando atrasada y me parece también necesaria pero bueno me gustaría de alguna manera cerrar pero bueno obviamente que nos podamos extender todo el tiempo este que gustes pero como decía hay una pregunta que hemos hecho últimamente durante las entrevistas y es básicamente sobre estas notas que estas afirmaciones bueno publicaciones de wikileaks ya muchas aseveraciones documentadas acerca de que las encuestas en este país ya dejaron de ser encuestas y se volvieron pues la publicidad pagada del PRI el doctor nos contestaba muy inteligentemente sin llegar a editorializar cosa que insisto nosotros si nos vamos hasta la cocina pero muy prudentemente nos dijo que a la hora de ver las encuestas fuimos de ser altamente escépticos en el santuario repetimos tal cual que no hay ninguna razón para creerle las encuestas si nos vamos a lo mejor muy lejos pero es que son demasiadas ya las las pruebas los documentos que muestran que el PRI bueno que nos quieren hacer creer a través de las encuestas financiadas por el partido revolucionario institucional que México es lo suficientemente bruto como para pensar en volver a votar por quien nos hundió como nos hundieron estos señores que opinas tú de las encuestas joles las encuestas es un tema de tanta polémica que despierta tanta polémica en las redes sociales y y la gente que conoce como ustedes de estas cuestiones mira si las encuestas son son un reflejo es una fotografía del que las manda hacer el que las manda hacer quiere fotografiar su propia su propia fotografía la quiere diseñar y le quiere poner este lo que quiera ponerle ¿no? y es para esto pues se necesita mucho dinero evidentemente hay una tendencia de esta que sí es innegable y se ha demostrado incluso una encuestadora que le hace por ejemplo Gea Isa no sé si sepan nuestros lectores el auditorio que te escucha que el fundador de esta de Gea Isa en el 2000 antes de 2005 hacía encuestas para pues hacía encuestas de las presidenciables y este decía que Andrés Manuel estaba muy ya empezaba a bajar mucho de las encuestas y todo eso incluso fue el primero Gea Isa y él el fundador el que el que publicó por primera vez en todo el escenario de encuestas de 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 las elecciones antes de 2006 que Andrés Manuel ya estaba abajo de Calderón lo cual era no era no era cierto era una mentira ninguna otra encuesta lo decía más que más que la del bueno cuando pasa lo del fraude electoral en 2006 entonces estoy convencido que hubo un fraude electoral no solo mediático sino también este las casillas es un fraude en casillas sucede que la persona fundadora de esta de Gea Isa el director general lo hacen hasta hace unos meses era el que fungía como el director del CICEN en el gobierno de Calderón ese fue el premio como es posible que le dio Calderón que le dio Calderón y esto no lo sabe mucha gente pero hay que informarlo le dio entonces a él el CICEN hasta hace unos meses dejó de ser él pero todo lo fuerte el calderonismo desde el 2006 le dio ese premio y Gea Isa sigue haciendo encuestas a modo incluso en el 2009 hizo encuestas en las elecciones de Oaxaca no fue en el 2010 hizo encuestas en donde ganaba el PRI a la alianza de esta alianza del PRD y del PAN de Gabino Cue y siempre publicó que ganaba el PRI y bueno resultó que ganó la alianza del PAN y del PRD entonces bueno sí hay un retrato ahí que es verdad se hacen a modo pero hay otra parte que es más preocupante santo más preocupante que esta cuestión de pagar encuestas estamos cayendo entonces en el sentido de que lo que tú dices es real México sí es lo suficientemente bruto para votar por el PRI y lo estamos y lo hemos y se ha demostrado porque además me dicen oye no seas tan duro no sí los datos son duros son hechos periodísticos Michoacán acaba de ganar el PRI Baja California lo ganó el PRI Zacatecas se lo arrebató al PRI también el PRI se lo arrebató al PRD ha ido creciendo el PRI en los últimos años y entonces uno se pregunta por qué está creciendo el PRI por qué hay esa preferencia por el PRI y entonces caemos en esta cuestión de que bueno si somos un pueblo tonto si somos un pueblo ignorante si seguimos ese pueblo que está votando por los que nos desgraciaron como tú dices la vida durante 70 años los culpables de todo esto porque ellos son los culpables ellos son los responsables o sea lo que ha pasado en estos 10 años ha sido una una fotografía muy clara de la consecuencia de 70 años de corrupción de autoritarismo que en el PRI que le dejó el PRI al país pero la realidad es que a mí lo que más me preocupa es que sí el pueblo está votando por el PRI y las tendencias se mueven a favor del PRI claro hay que entenderlo santo a lo mejor en un contexto social distinto y podemos hacer aquí un estudio muy amplio de por qué está ganando el PRI a las elecciones esa es otra cosa si está ganando porque se está este de alguna forma traficando con la pobreza porque eso de los mapaches este electorales pues no no en pleno siglo siglo XXI sigue siendo real sigue habiendo la cuestión de las despensas no sé si tú te acuerdas la elección de hace un año en el estado en este año en el estado de México un reportaje sacó Efecto TV que le preguntaban a la gente ahí acarreada de Herubiel le decían que si sabían el hombre de quién del candidato y la persona la señora pobre la señora muy pobre llevaba a sus hijos ahí cargándolos y decían no no señorita yo vengo nada más porque pues me prometieron que hubieran aquí una torta un refresco pero miren mis hijos están muriéndose de sed no les han dado nada no sabían ni quién era Herubiel Ávila ni sabían qué era un acto político entonces si son traficantes de pobreza si son traficantes de ignorancia eso es un contexto real de por qué está ganando el PRI es cierto pero lo que a mí más me preocupa es que yo he hablado con profesionistas y te lo digo ahora sí que esto es real no es política ficción he hablado con profesionistas gente muy preparada que me ha dicho que va a votar por el PRI porque de que nos roben los panistas que nos saquearon a que nos sepan robar bien como lo hace el PRI dice pues mejor nos vamos por el PRI fíjate el pensamiento de la sociedad entonces ¿qué me hace pensar? por un lado sí están pagando las encuestas ellos pero por otro lado si hay sociedad incluso preparada que piensa que el PRI significa un cambio y no un buen cambio sino un cambio más o menos pasable ¿no? de lo peor que ha sido este año estos sexenios panistas de tanta indolencia entonces ahí es algo duro es algo duro lo interesante es que a pesar efectivamente como bien lo dices generalmente pues si el PRI está cultivando esa ignorancia y cosechando esa ignorancia además de un tremendo abstencionismo del que siempre se beneficia y cuando te vas a las esferas efectivamente un poco más educadas bueno más preparadas no educadas te salen con esa con esa gracia pero volvemos a lo que hablamos en un principio una vez que entras con el detalle de la información y les empiezas a preguntar ¿por qué? realmente no te saben dar ni siquiera una razón y todo se vuelve a un pensamiento recursivo bastante retrógrado pues es que él va a ganar de todas maneras voy a votar por él volvemos a esto de las encuestas y aquí quisiera divergir un poco sobre la misma pregunta pero hemos hecho una serie de investigaciones pues obviamente que no muy grandes no tenemos los recursos ni vamos hacia allá pero nos hemos dado a la tarea de buscar la mayor cantidad de encuestas que no vengan de una empresa que se dedique a hacer encuestas estamos hablando de encuestas que pueden estar en blogs de preferencia que estén con widgets de Google en Facebook ¿qué quiere decir? que estos no pueden ser manipulados porque nadie se puede meter a jesús porque no hay manera realmente de manipularlas y en estos pequeños esbozos de investigación en ninguna y estamos hablando a lo mejor de 60 65 no 63 encuestas que hemos revisado en ninguna está Peña Nieto arriba sí entonces es otra cosa bien interesante es interesante sí sí pero ahí me gustaría perdón sí ahí me gustaría comentarte y saber qué piensas al respecto Jonathan de esto que está pasando con las encuestas de cómo desaniman a la gente así como lo comenta como lo comenta así como lo comenta como desaniman a la gente y no van a votar o sea están el PRI está optando por el voto duro por no por no votar y siempre la ha beneficiado al PRI claro y la poca gente que va a votar hace lo que dice Santo o sea pues voy a votar porque pues como quiera va a ganar o sea de qué sirve que vote por otros y como quiera va a ganar pero pues es desinformación es el juego mediático que hacen estas gentes sí eso que dices tú Bocú Santos es muy importante algo que hay que resaltar es las encuestas la implicación del juego psicológico que logran las encuestas eso eso es algo terrible es algo tremendo es parte también de nuestra fallida democracia es parte también de nuestra fallida democracia y tiene que ver también irremediablemente con la falta de democracia en los medios de comunicación la tendencia de crear que Peña Nieto es invencible de que Peña Nieto es el candidato a vencer de que Peña Nieto tiene todo el país está espérdolo que todo el país le está aplaudiendo que como un mesías todo el país le va a entregar su confianza y que va a arrasar en las elecciones que mejor ya nadie participe que ya mejor así termina Calderón y que entre Peña Nieto que ya no haya ni siquiera elecciones es parte es parte también de la imposición que quiere hacer Televisa con la ayuda por supuesto de los empresarios más chipocludos del país para imponer a Peña Nieto de una manera rápida y fácil esta es la manera en la que esta esta mafia en que esta oligarquía ha querido imponernos al siguiente presidente y cuál es la manera lo introducen en la televisión lo introducen en la radio lo introducen todo el mundo no va a fotografiar todo el mundo lo saque en sus revistas todo el mundo le da espacio ya casi salen los personajes de la gaviota y de Peña Nieto en la cajita feliz efectivamente y además ahí con una leyenda que diga el 50% de la compra directamente la campaña del señor Peña Nieto si de ese nivel están introduciendo a Peña Nieto y sabes lo que pasa esto no viene de hoy esto viene a raíz de te voy a decir una cosa esto viene a raíz del fracaso de Calderón esa oligarquía que apoyó a Calderón es la misma que está apoyando a Peña Nieto no hay cambio en eso y eso es bien importante que la gente lo entienda la oligarquía que impuso ¿quién es la oligarquía? este grupo este grupo minoritario muy privilegiado económicamente y políticamente de este sistema que son 30 personas estamos hablando de muy pocas personas son 30 40 y tantas personas que son las que tienen los medios y las empresas y las industrias más grandes del país bueno ellos impusieron a Calderón y ellos son los que quieren imponer a Peña Nieto o sea en eso no hay cambio es lo mismo y ahora ¿cómo impusieron a Calderón? bueno lo primero fue el desafuero con Andrés Manuel ese fue el primer paso para que no pasara vieron que esto no lo derrotó sino que lo fortaleció le dio la fama nacional y ¿qué pasó? que ya las encuestas estaban muy arriba y entonces ¿cómo detenerlo? pues solamente había dos salidas era matarlo o era hacerle un fraude eran las únicas dos salidas que esta oligarquía tenía para cerrarle el paso opta por la cuestión del fraude porque sabían que el costo social de un asesinato al candidato de la izquierda a Andrés Manuel en ese entonces iba a provocar una inestabilidad impresionante social iba a ser algo que les iba a salir incluso perjudicial a ellos bueno pues lo imponen logran el fraude ¿y qué es lo que pasa? como vieron que Calderón no tuvo la cuestión de la operación no pudo operar políticamente porque es un presidente débil un presidente espurio un presidente de facto que no tenía la legitimidad que la sociedad da a los gobiernos democráticos y entonces ven que bueno sus intereses aunque si estaban bien protegidos pues no logran avanzar en las reformas que necesitan porque está congelada la reforma hacendaria no se aprobó como se tenía la reforma energética que es la privatización de los hidrocarburos no se logró totalmente fue solo parcial viene la cuestión de la ley de seguridad nacional es muy importante esta tampoco se ha aprobado porque hubo mucha presión por parte de los ciudadanos ahí tampoco se ha aprobado son varias reformas Santo que no se han aprobado y que no se aprobaron porque la oligarquía piensa y lo piensa bien pues no se aprobaron porque no hay un presidente fuerte porque no hay un presidente legítimo porque es un presidente que carece de la legitimidad necesaria entonces no puede no puede operar políticamente con los demás para lograr estas lograr estas reformas entonces ¿qué es lo que pasa? pues entonces va creando una imagen de una persona como Peña Nieto ¿no? buscaron al más guapetón al más copetudo a una persona atractiva físicamente lo empezaron a inflar pagaban a los medios de comunicación para que les para que sacaran este notas de lo que hacía sus 500 compromisos y bueno se hizo todo una un show mediático bueno se fue imponiendo toda esta idea lo fueron exaltando lo fueron poniendo una burbuja y ese era el gran plan y entonces pagaron a las encuestas porque están los cables que dicen que Peña Nieto desde 2008 está pagando a las encuestadoras para que lo pongan en primer lugar y por un margen muy alto y ahí empieza la psicología de la gente él es el bueno él es el que si cumple es una persona atractiva es una persona y eso juega mucho aunque tú digas que no la cuestión de la atracción física en una campaña política como la que le han estado formando estos asesores te voy a decir ¿quién le hizo el asesoramiento de imagen a Peña Nieto? el que hizo el spot el que hizo la frase de soy totalmente palacio porque la gente no lo sabe la gente que creó este slogan de soy totalmente palacio que es famoso a nivel todo el mundo sabe que es eso de soy totalmente palacio la persona creadora de esto es el que está haciéndole la campaña a Peña Nieto en la cuestión comercial para que tengas una idea de qué niveles estamos hablando entonces lo introducen así como un modelo como un modelo de político moderno guapo talentoso le presumen sus 500 compromisos y además lo inflaron durante 3 años de que nadie lo supera y entonces psicológicamente la gente piensa que ya es irreversible de que es el PRI el que va a ganar y en todo caso les llega la resignación y dicen bueno pues si nos toca otra vez regresar al PRI pues a lo mejor estábamos mejor con ellos más que lo que ahora estamos estamos mejor un poquito mejor que lo que ahora estamos entonces es el juego de la psicología pero tú dices algo bien interesante abajo santo las cosas son bien distintas abajo hay otro otro ánimo es decir hay los méxicos o sea es un méxico de simulación y el méxico real en el méxico real en las rancherías en los pueblos más alejados hay cierta esperanza de un cambio y ellos piensan que Andrés Manuel puede traer un cambio político y yo te voy a ser muy sincero hace unos meses visité un municipio bien lejano de Morelos y la gente convivía con ellos y todo y les decían a ustedes cómo van cómo ven las cuestiones electorales políticas y decían estamos con Andrés Manuel y la gente ahí en los pueblos nos decían en el mercado estamos con el señor Andrés Manuel y de hecho va a venir a visitarnos abajo la cosa es distinta se respira otro ambiente hay otra otra manera de ver las cosas y creo yo que eso disculpa Jonathan ¿recuerdas el reportaje del parteaguas del reporte de Indigo? sí el de los empresarios sí el de los empresarios ¿qué opinión tienes al respecto? pues es que bueno la gente abajo está en otro pensamiento pero también los empresarios están cambiando un poco digo no estoy hablando de los empresarios de las 30 empresas estas porque ellos no son empresarios ellos son ellos son ellos son así que se sienten los amos y señores del país no estoy hablando de los empresarios que producen y que dan empleos y que son esta clase que ahora está apoyando pues fíjate fue Andrés Manuel la llama Monterrey y lo recibieron aplaudieron bueno le aplaudieron de pie los empresarios muchos que habían apoyado a Fox en la campaña panista y que bueno yo lógicamente siempre iba para el pan o para el PRI le mostró su apoyo porque se dan se dan cuenta santo hay una cuestión Goku santo hay una cuestión puedes tú saquear puedes tú hacer como este régimen de privilegios pero llega un momento en el que ya es tan fuerte el saqueo que está afectando también tus intereses como empresario entonces no te conviene que las cosas de violencia sigan así hay un momento en el que los empresarios están pensando que continuar por el mismo camino no les va a convenir a ellos entonces se dan cuenta que la opción es que haya más competencia que la opción es que haya estabilidad que la opción es que haya crecimiento económico y a ellos lo que les interesa es el crecimiento económico el crecimiento industrial y cuando llega un candidato que le dice voy a industrializar el país porque necesitamos industrializarlo porque necesitamos crear obra pública porque necesitamos crecer al 6% porque la gente tiene que saber que estamos creciendo al 2% ese es nuestro máximo con el proyecto que André sí, además bueno realmente es cero porque el crecimiento económico se lo traga también pues el que hay más población y el que cada año entran al sector productivo miles de jóvenes entonces eso hace que haya un crecimiento nulo un crecimiento cero entonces el país necesita un crecimiento cuando él les dice yo sé cómo crecer al 6% y les expone un proyecto de cómo crecer con decisiones muy firmes con decisiones muy puntuales con un proyecto muy claro muy contundente de cómo hacer para crecer se convencen de que la opción tiene que ser así y qué es lo que sucede que se dejaron ellos engañar por la campaña sucia de hace años fíjate que hay una parte que preguntan a un empresario muy poderoso le pregunta alguien cercano a Andrés Manuel le pregunta oye tú de verdad crees todo el lado de alguien de los oligarcas le pregunta tú de verdad crees que Andrés Manuel va a ser Hugo Chávez o va a desestabilizar al país y va a desestabilizar a México y se va a comer a los niños crudos y todo eso que dicen de Chávez y de Andrés y le dicen no yo no creo en eso yo sé que eso no es verdad yo pago para que los demás crean en eso entonces le pregunta a esta persona bueno entonces ¿por qué el pleito con Andrés Manuel? ¿por qué el pleito con él? bueno pues sencillamente de que él sí nos va a hacer que paguemos todos nuestros impuestos los impuestos que debemos de pagar no nos va a dar privilegios no nos va a regresar impuestos por medio de las fundaciones que ya ves que son unos rateros también porque ocupan las fundaciones para beneficiarse ellos entonces dicen es sencillamente es eso pero hay una clase empresarial que es la de abajo la que está produciendo empleos que ya se dio cuenta que estos privilegios no pueden continuar que ya no es posible ya no es operable o sea ya no es operable el sistema ellos también lo saben o sea los propios oligarcas lo saben pero ellos quieren llevar al país hasta sus últimas consecuencias lo que sucede es que estos empresarios ya se dieron cuenta que este sistema de privilegios de este sistema de monopolios ese sistema tan injusto no les conviene y como les va a convenir santo Goku si este sistema lo que hace ni siquiera es un sistema 100% capitalista y ni siquiera es un sistema 100% neoliberal el capitalismo dice que todos tenemos la oportunidad para crear una empresa o para crear un negocio y salir adelante en la realidad en este país esto no sucede si en verdad fuéramos capitalistas la mayoría de los mexicanos tuvieron la oportunidad de comercializar o de hacer algo y esto no sucede en el país hasta ellos que creen en el capitalismo que creen en el neoliberalismo que creen en la globalización se dan cuenta que el sistema que ha llevado los últimos 30 años en el país no ha sido no ha llevado a crear más empresas no ha llevado a fortalecer las empresas no han ellos crecido más al contrario han que despedir empleados han tenido que cerrar plantas han tenido que bajar este su sistema de producción porque no hay nadie lo compra entonces ya se dieron cuenta que una sociedad empobrecida también va a llevar a la quiebra a los empresarios entonces por eso mismo ya se dan cuenta de esto y hay un ánimo distinto entonces lo que hay que hacer ahora es que la gente se entere de que Peñanito uno no es invencible dos de que es lo mismo el mismo PRI que nos endeudó que nos ha endeudado durante muchos años y para la muestra ahí está Coahuila ahí está Moreira este ratero este rapaz que va a estar en la cárcel que robó y que ahora los de Coahuila los ciudadanos de Coahuila van a tener que pagar con una alza de impuestos le van a poner impuestos a la nómina de los trabajadores esto es una cuestión reprobable entonces con eso con eso van a pagar la cuestión aquí es que va a ser a 30 años la deuda que generó Moreira del PRI la van a tener que pagar a 30 años con esta alza de impuestos y los que se vayan acumulando es decir lo que se vayan robando año con año lo creen entonces que se den cuenta que no es invencible de que es lo mismo es ese PRI corrupto es ese PRI de privilegios es ese PRI que le abrió las puertas a los intereses del Fondo Monetario Internacional se preguntan la gente se preguntan la gente ¿por qué estamos así? y no entiende pues ¿cómo no vamos a estar así? si desde De La Madrid se firmó un contrato en donde todas las reglas económicas políticas y sociales son dictadas desde Washington esto es algo real eso no es una política ficción esto se firmó en el sección de De La Madrid y se estableció plenamente con Carlos Salinas de Gortari nosotros en México nada más para que se den una idea no tenemos desde hace 30 años un solo proyecto uno solo de superación de la pobreza no tenemos un solo y tenemos 60 millones de pobres son cifras oficiales imagínate un país con 60 millones de pobres que no tiene un programa para combatir la pobreza porque seguimos los lineamientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional ellos son los que dictan lo que tenemos que hacer ellos son los que quieren los cambios de estas famosas reformas estructurales para beneficiarse ellos mismos y empobrecer a la gente entonces claro que tenemos un pueblo empobrecido porque hemos obedecido al pie de la letra todo lo que nos han dictado desde Washington y ahora en la seguridad estamos igual con la ley con la iniciativa Mérida con la iniciativa México iniciativa Mérida que son la iniciativa de seguridad y ahora nos dimos cuenta que es un fracaso absoluto pero que todo lo que ha pasado en México no nada más es culpa de Calderón es culpa también de Washington ellos son los que dictaron cómo se debía de llevar a cabo la guerra en México la guerra del narcotráfico es planeada desde Estados Unidos no es una idea propia no es una idea propia o sea quien con un sentido común va a pensar que matando mexicanos se va a solucionar el problema de las drogas o sea es una cuestión de tontos de estúpidos quien crea que la solución del narcotráfico se soluciona con matando mexicanos pues está mal eso es otro tema pero es importante decirlo o sea no tenemos una agenda política económica propia y eso es lo que necesitamos necesitamos una independencia de Estados Unidos yo sé que es difícil por la cuestión geopolítica pero es posible es posible en Argentina por ejemplo vuelvo allá porque en Argentina dejaron de pagar los pasivos de la deuda externa que le debían al Banco Mundial los Kirchner se pusieron las pilas y dijeron no vamos a pagar los intereses vamos primero a rescatar a nuestro país vamos primero a fortalecer el mercado interno de nuestro país y después generando empleos generando crecimiento vamos a poder pagarles la deuda y así fue y así está pasando y en México no está sucediendo así aquí en México no está sucediendo así aquí tenemos que pagar la deuda externa y aparte la deuda interna la deuda del Fobaproa que es una deuda que van a pagar los hijos de mis hijos y de tus hijos entonces ahí es una cuestión tremenda estamos pagando nada más de intereses miles de millones de pesos todos los años del Fobaproa imagínate con esta desigualdad con estas injusticias pues también los empresarios ya se dieron cuenta que no se va a poder salir adelante y por eso están volteando la vista a en este caso Andrés Manuel y la gente abajo está pensando lo mismo la gente abajo hay un grado de concientización no sé si vaya a ser suficiente para que haya un cambio en 2012 pero lo que sí sé es que ahí se está construyendo un movimiento en donde no dependemos de un líder sino que dependemos de lo que hagamos dependemos de nuestro esfuerzo de nuestro trabajo y eso creo que va a ayudar mucho yo no sé si en 2012 con sinceridad se vaya a poder lograr pero sí sé que se va a dejar una base muy fuerte Sandro Goku muy fuerte que va a generar cambios tal vez no veamos nosotros la transformación del país pero nuestros hijos lo van a poder lograr ver y sin el afán de ser fatalista yo soy optimista pero soy también muy objetivo creo que con el afán objetivo lo vamos a lograr pero si no nos alcanzar el tiempo si seguimos por el camino de que nosotros somos el cambio de que nosotros podemos impulsar los cambios que necesita el país vamos a dejar sentadas las bases para que nuestros hijos completen para que nuestros hijos estén completando la transformación del país porque yo creo que este país Bote este perdón Santo Bocún merece un mejor destino nos merecemos un mejor destino porque somos gente trabajadora somos gente buena y lo digo con todo respeto eso es que en todas sociedades hay criminales hay rateros pero la mayoría del pueblo es gente buena es gente muy trabajadora gente no es gente negligente es gente que trabaja gente que se esfuerza gente honrada y creo que nos merecemos un mejor destino por eso que yo creo que estas encuestas sirven para manipularnos también psicológicamente y como ustedes dicen ya irremediablemente va a dar el PIB pero creo que no creo que si se va a poder lograr hacer un cambio si nos seguimos organizando y si seguimos diciendo esto la gente no sabe muchas cosas que hemos estado hablando aquí nosotros la gente no sabe no sabe por ejemplo que la educación está encarga está el yerno del Baester Gordillo la gente no sabe si tú y con sinceridad ustedes háblenlo con gente que no esté muy politizada y pregunten así cuando estén comiendo que levanten la mano quien sabe que el yerno del Baester Gordillo es el encargado de la subsecretaría de educación básica y van a ver muy poca gente o nadie si muy poca o nadie lo va a saber entonces ahí es tiene que ser alguien que está viendo noticias tiene que ser alguien que está leyendo proceso la jornada en net si porque esto no sabe si está viendo a Juan Berrito no no lo va a saber exacto entonces esto de las encuestas es parte también de es parte de la trampa perversa de nuestra fallida democracia o sea sin duda es parte de 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 entender la democracia ¿no? el que nada más para los de arriba la democracia es ejercer nuestro voto y eso es lo único no es cierto la democracia no es eso la democracia de hecho no es ni siquiera la participación del voto eso es una mentira la democracia es un pueblo escogido por el pueblo para el servicio del pueblo esa es la democracia la definición más mata más fiel de democracia es esa ni siquiera es una votación electoral entonces cuando la gente entienda eso cuando la gente se dé cuenta que su responsabilidad ciudadana va más allá de ir a votar las fechas y de cambiar su credencial de elector porque ahora hasta eso nos dicen que si no tenemos credencial de elector no somos nadie pero cuando la gente se sensibilice y entienda que la democracia no es eso las cosas van a cambiar en este país las cosas van a empezar a cambiar en este país si seguimos pensando que la democracia será votar y en este caso como ustedes dicen votar por Peña Nieto porque ya nadie lo va a poder derrotar y mejor votamos por él estamos fregados pero eso es lo que a ellos les conviene que la gente crea por desgracia muchos están tragando este cuento de que es irreversible la tendencia de Peña Nieto pero todavía falta por lo decida porque la gente va a salir a la urna y yo tengo mucha confianza en que la gente vote a conciencia de que o vota por más de lo mismo o vota por una alternativa no sé yo si esta alternativa vaya a ser la solución de todo lo que sí sé es que hay que probarlo hay que probar esa alternativa ya probamos la del pan y nos fue muy mal ¿qué más nos podría pasar? yo creo que ya más peor no podemos estar te lo digo sinceramente y así yo muy sincero se lo digo a la gente yo sé que a lo mejor no es algo muy profesional de decirlo pero se los digo mira ¿qué más qué cosa peor te puede pasar a ti que tienes meses sin encontrar trabajo? o sea ¿qué más a pesar de todo a pesar de todo yo sí creo digo en cuestión de violencia no no podemos estar mucho más mal en cuestión de pobreza yo creo que sí podemos estar más mal la ventaja es que ok sí efectivamente darle la oportunidad a algo que no hemos probado y sobre todo porque tiene estructura creíble porque los 50 puntos del movimiento este realmente suenan factibles realmente tenemos los elementos en México para que se lleven a cabo porque bueno no podemos volverle a creer a un tipo que de repente aparezca otra vez otro doctor con botas de Fox y que diga que en 15 minutos no nada más acaba con los zapatistas sino bueno saca el chapo y ya nos trajamos también el cuento del zorro con botas una vez entonces nos salió muy caro habernos creído ese cuento yo me lo tragué y yo estaba muy contento cuando sí, sí, sí pero si te escucho te escucho no, sí te digo fue una cuestión psicológica también lo de Fox por ejemplo ahí vemos otra cuestión le funcionó mucho la psicología de ya de que nos iba muy mal por el PRI culpó al PRI de todo que por supuesto tiene mucha responsabilidad pero la psicología hay que sacar al PRI de los pinos y esa fue la manera en la que la gente en verdad cuando ganó Fox en las calles yo veía a la gente feliz decir ya se fue el PRI ya se fueron nuestras desgracias jugaron psicológicamente con eso por supuesto era una gran trampa porque finalmente lo que pasó es lo que está pasando ahorita lo mismito o sea ya el PRI ya caducó en ese momento limitado en ese momento en ese espacio en esa historia y entonces buscaron a algún bigotón que dijera a chistoretes que la gente de clase media pobre se riera de él y bueno ya pues tenemos a Chespirito y tenemos a ellos pues tenemos a un político que era como Chespirito que contaba chistes que era muy amigocho y todo y que es lo que sucedió pues que traicionó toda esa psicología de cambio y ahora lo que pasa es que bueno igual ya Calderón ya es un mustio ya todo el mundo lo critica todo el mundo dice que fracasó y ahora viene otro recambio pero que finalmente es lo mismo no se juega con la psicología pero nunca nunca se da o nunca se abre la posibilidad de un cambio real y además otra cosa yo les digo esto de que hay que probar pero además es comprobar lo que Andrés Manuel quiere hacer en el país además lo comprobó ya en el Distrito Federal y podemos aquí hacer mucho debate de la ciudad en el tiempo de Andrés Manuel pero yo les voy a decir una cosa en cuestión social en el momento Andrés Manuel llega al Distrito Federal los programas más avanzados incluso que Brasil en la cuestión de por ejemplo la pensión alimentaria de los viejitos a los ancianos a la gente de tercera edad esto es una vanguardia y que es además algo que le critican muchísimo se lo critican muchísimo pero muchísimos estados lo están adoptando no federalmente ya lo tienen mal mal hecho mal copiado pero lo tienen es cierto sí y darle becas a los todo eso es parte o sea a partir de ese gobierno de Andrés Manuel en el Distrito Federal vienen vienen muchos cambios sociales en la ciudad hay muchos cambios sociales la ciudad gris la ciudad gris que siempre vivimos los que hemos sido capitalinos siempre que hemos nacido aquí hemos visto cómo ha evolucionado el Distrito Federal y vimos con Andrés Manuel un Distrito Federal distinto cambió del gris a algo de esperanza se respiraba otro ambiente los segundos pisos los programas sociales los créditos a la palabra yo te voy a decir una cosa yo tengo vecinos mi familia se benefició de los créditos a la palabra esto es una cuestión tremenda los créditos a la palabra sin intereses casas se remodelaron nuevas casas se lograron hacer de gente que no tenía porque el banco no les presta con los créditos a la palabra que dio el gobierno de Andrés Manuel compraron su casa hicieron su casa remodelaron su casa o sea eso son políticas de vanguardia entonces no es solamente el decir hay que probar sino que ya está comprobado que lo hizo ¿y cómo lo hizo? bajando sueldos bajando este gasto público ocupando el gasto público el gasto en promoción ninguno de la gente de sus subalternos tuvo coches nuevos no hubo viajes al extranjero más que los que necesarios por los compromisos del jefe de gobierno y todo esto que ahora pues es vemos un gobierno despilfarrador ¿sí? o sea es injusto en verdad es injusto la gente tiene que pensar esto es injusto que haya que los ministros de la corte ganen casi 400 mil pesos al mes o sea es injusto que haya que haya estos salarios en este país pobre o sea nada más esta publicación de proceso que el alcalde de Tlalepantla gana arriba de 700 mil pesos sí es impresionante ¡qué demonio! o sea son cosas que solo pueden pasar en México no pasa en otro lado te lo digo con toda sinceridad o sea hablamos del continente no pasa en otro lado solo en México o sea somos ejemplo de corrupción somos ejemplo de corrupción en el mundo o sea si alguien dice país corrupto México si alguien dice país atrasado México si alguien dice país violento fallido en guerra México y te lo dicen abiertamente estás afuera y te lo dicen tal cual con algo de pena pero entre risita y risita pero se sabe digo es la realidad son los datos sí la cuestión es de que no hay nadie que desde la constitución baje los sueldos de los altos funcionarios eso se puede hacer eso puede ser por decreto no necesita no necesita el consenso de la población o sea para bajarle a los burócratas no estoy hablando de los trabajadores al servicio del estado no estoy hablando de los maestros por ejemplo no a ellos no hay que recortarles el salario al contrario ellos hay que elevárselo estoy hablando de los por ejemplo de los subsecretarios de los de los consejeros tú puedes imaginar que cada secretario del gabinete de Calderón tenga alrededor de 20 o 30 consejeros y que se les pague entre 30 mil y 45 mil pesos mensuales nada más échate esa cada uno de los del 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 gabinete de Calderón tiene entre 30 y 45 ¿cuál es eso? ¿para qué fregados quiere un secretario 30 o 45 consejeros? y todos ellos ganan entre 30 y 45 mil pesos subsecretarios ganan esa esa misma cantidad 70 60 mil pesos a ellos hay que recortarles el salario porque además pues no trabajan bien no hacen bien su trabajo y ganan mucho son parásitos ni el currículum tienen para estar ahí no tienen la preparación los cambios del lado a otro sí sí exactamente son tránsulas influencias no se trabaja así entonces eso es lo que hay que ganar pero eso no lo quiere hacer los gobiernos ellos quieren seguir engordándose pese a que esto significa que la sociedad está empobrecida no eso es ni siquiera por cuestión ideológica es por cuestión nada más humanista por cuestión humanista no puede haber una persona que esté ganando esta cantidad de dinero y personas que no tengan empleo o que ganen el salario mínimo o sea es una cuestión nada más por cuestión humanitaria sentido común sentido común y sí sentido común y cuestión humanitaria no es posible que se siga habiendo estos privilegios para y como dices tú precisamente el caso de los empresarios que se dieron cuenta que este sistema pues no es sustentable ¿cómo pueden seguirse consumiendo bienes si la gente no tiene dinero y es imposible que pueda adquirir los bienes que se puedan producir aquí o que se manufacturen bueno independientemente de los que si vamos a seguir siendo país manufacturero etcétera etcétera pero es evidente es completamente insustentable Ruy me parece que se cayó Jonathan se cayó Jonathan tienes razón bueno yo creo que sería bueno que empezáramos a cerrar en lo que se vuelve a conectar Jonathan yo ya es bueno ya es un poquito noche y ya nos pasamos una hora básicamente también porque teníamos que reponer empezamos con muchos accidentes les agradecemos enormemente a quienes nos han acompañado y contestando algunas preguntas del chat yo si estoy de acuerdo con eso que dicen de Bejarano eso es algo que todavía tiene que solucionar ahí la izquierda Bejarano si existe le volvieron a dar su puesto en el PRD y es una de las contradicciones más grandes de la izquierda que tiene que resolver para recuperar algo de credibilidad porque de plano ese PRD con esos chuchos y con esos Bejaranos que son los contrarios a los chuchos pero bueno eso es al margen y sobre otro comentario muy interesante que dejaron que también hemos tratado aquí en el santuario ¿por qué no atacar esos monopolios de Comisión Federal Electricidad Pemex? esto lo comentábamos con el diputado Mario Di Costanzo en la entrevista la pueden checar con calma nos dio de hecho no nada más Mario Di Costanzo me parece quien más bueno en dos entrevistas se ha tocado y nos dan una explicación de por qué tiene cierta razón el hecho de que se sostengan a mí no me acaba de convencer me agrada más esa idea que precisamente también lo promueve el Movimiento de Regeneración Nacional de hacer más empresas para estatales para competir con Comisión Federal de Electricidad lean el punto no es exactamente como yo se los acabo de decir pero va por ahí ya está con nosotros nuevamente Jonathan sí creo creo pero bueno si tuve un problema con el sí me escuchan no te preocupes bienvenido de vuelta este pues Jonathan quisiéramos agradecerte nuevamente ojalá nos puedas acompañar en este podamos reagendar para volver a hacer esto más seguido que nos dejas algunos datos para para voltear la cabeza y decir espérame como esto yo no me lo sabía realmente dos de los datos que hiciste yo me quedé wow no me la sabía y eso que en teoría nos dedicamos a esto entonces no cabe duda que lo que nos con lo que abriste es con lo que tenemos que poder hacer este cambio yo no creo bueno ahí si es a título personal yo creo que el cambio no se lo debemos a nuestros hijos se los debemos a nuestro presente ya echarle la bolita a los hijos bueno que padre que les podamos dejar un mejor futuro pero yo yo creo que con gente como tú con gente como el bote con gente como Luis Cárdenas con gente como hay que decirlo como Toliro como Federico Arreola como bueno y en la derecha también son pocos pero también en la derecha hay gente objetiva que realmente difunde información valiente que no firmó este acuerdo de autocensura y de alguna manera trata de ser responsable de hecho hay algunos periodistas que nos hacen el favor de pasarnos sus notas a pesar de estar en medios autocensurados como el Universal como Excelsior como Milenio si creo que sea posible nos dejas muchísimas esperanzas nos dejas muchos datos y yo espero podamos estar en comunicación para repetir esto te agradecemos enormemente yo les agradezco más a ustedes y si hacer un compromiso yo estoy al servicio de dos espacios donde hay espacios abiertos para poder platicar yo acudo con gusto créeme que ojalá y más medios hubiera más medios como el tuyo más canales como el tuyo de expresión para que se puedan comentar estas cosas en donde me inviten yo voy con mucho gusto a donde me inviten a hablar a donde me inviten a comentar yo estoy ahí muy puesto porque es un compromiso con la sociedad es un compromiso con la gente creo que es importante dar la batalla por el lado informativo por el lado del romper ese cerco informativo algo que dice el bote que me gusta mucho es que lo que ellos hacen lo que él hace es para romper el cerco informativo y tiene razón hay un cerco informativo en el país es creo que la manera más más certera de describir lo que está pasando en el país hay un cerco informativo hay un cerco económico hay un cerco social hay un cerco de todo pero en la cuestión informativa hay un cerco es real esto de la censura habrá otra oportunidad para platicarles de cómo es la autocensura que tú hablas y la censura que se ejerce desde los medios sí la censura que se ejerce desde los medios de comunicación ya les contaré y si ustedes cuando me inviten yo con mucho gusto estaré aquí además ahora ya me dan qué hacer porque no sé ustedes tienen un programa todos los días esto es todos los días todos los días entonces cuando ustedes quieran como lo hacen los medios de allá los medios tradicionales eso es lo que hacen los medios tradicionales es tener pequeños espacios por ejemplo de 10 minutos con algunos columnistas de otros medios tradicionales y dan comentarios sobre ciertos temas unas horas antes le dicen oye pues queremos que nos si nos puedes hablar de por ejemplo de lo que pasó en Pemex o de la reforma tal prepárate algo y te damos 10 minutos nos hablas y enriquecemos nuestros contenidos y informamos entonces cuando ustedes necesiten en algún día de la semana el bote por ejemplo me dan los viernes un espacio me invitan a todos a participar y platicamos ustedes quieren que sea un día específico o cuando llegue a pasar alguna cuestión ahí que quisieran tener mi opinión pues nada más me dicen qué día a qué hora y yo con mucho gusto estoy aquí platicando con ustedes sobre esto además se trata de que todos platiquemos y hagamos debate de las cosas vamos a tomar la palabra si con gusto te voy a tomar la palabra muy agradecido por el ofrecimiento me da mucho honor estar en este en verdad me siento muy contento de haber estado con ustedes voy a estar en cuanto tengamos la grabación pues darle la publicidad correspondiente para que más gente lo escuche y me da mucho gusto el que haya ciudadanos comprometidos porque creo que si más gente hiciera lo que ustedes hacen imagínense tendríamos un México distinto ¿no? sí es de lo que pedimos la limosna que cada persona que a lo mejor no cada persona ya se puede pedir mucho que por lo menos una de cada cinco de las personas que entra aquí que diga qué bueno estuvo o qué mierda qué basura son estos monos pero que se pusiera a hacer lo mismo entre más opiniones entre más informados estemos mucho más difícil va a ser que sigamos repitiendo los mismos errores que llevamos hasta ahora sí eso es verdad es verdad y estos pero fíjate estos esfuerzos que ustedes hacen por ejemplo son esfuerzos que hablan de una responsabilidad es una responsabilidad que ustedes sienten social porque no no es algo comercial qué bueno fuera que tuviéramos pues de alguna forma pudiéramos mantenernos de esto 100% o en algún porcentaje la realidad es que los esfuerzos como estos se hacen por los compromisos y es ahí en donde se hace el verdadero periodismo cuando el periodismo se ejerce con responsabilidad y con una carga social entonces ese es un buen periodismo cuando se hace por la paga cuando se hace cuando te limitan por cierta yo respeto a todos los reporteros y digo que están ahí porque necesitan comer necesitan mantenerse pero realmente es fuerte muy feo en México que haya ese periodismo de que solo pues es lo comercial por el dinero entonces creo que cuando se hace este periodismo libre objetivo claro abierto plural sin el afán comercial se logra hacer un periodismo híjoles que va a trascender o que trasciende y creo que eso es lo que ustedes hacen yo los felicito también yo los había visto los había visto por el twitter pero no sabía bien que es lo que hacían y ahora sé que ustedes que son estos monos que toda la noche están haciendo esto y hablan de diversos temas y hablan de todos los temas y están ahí con el contacto esto si es un medio de comunicación porque si tiene una vía de dos si hay respuesta hay no solo una una receptor hay una recepción o sea hay dos y eso es algo muy padre porque podemos estar hablando los unos con los otros opinando en el chat de donde transmiten y eso hace que se alimente entonces yo los felicito me da mucho gusto haber estado aquí sé que han estado aquí personas bien importantes me da mucho gusto que entrevisten a por ejemplo al señor Ackerman que es una persona muy brillante en la UNAM una persona muy admirable y como ellos han tenido a otras personas y me siento honroso de que me hayan dado este espacio a mí y con el compromiso de que hagamos esa alianza si ustedes necesitan que ustedes tomen las notas de NET también que se las necesiten muchas gracias de hecho me da mucha pena decir que las hemos agarrado ya sin pedir permiso yo lo sé y está bien porque además es libre pero lo que reitero es que eso está abierto yo estoy con mucho gusto que se puedan además ojalá y muchos blogs tomaran notas y de lo que nosotros hacemos para que más gente se entere de lo que está pasando en el país y me da mucho gusto que medios como este que están más están creciendo porque es bien importante que están ustedes creciendo se están haciendo de un público cada vez grande yo veo que muchos le dan RP a lo que pone el santo en el Twitter y eso es que se crea una influencia y eso es bueno eso es positivo entonces creo que están creciendo y cuando quieran agárrenlo ya sé que lo van a hacer sin permiso pero ahora yo les expreso que lo pueden hacer con toda la libertad y lo pueden seguir haciendo y si necesitan y si quieren los ponemos de acuerdo y a ver no sé todos los martes o todos los miércoles o un martes a la quincena o qué sé yo los ponemos aquí yo creo que mira definitivamente vamos a tomar la palabra teníamos habíamos escogido los sábados de hecho para hacer algo así con el bote pero por algunas cuestiones de horarios ya se cayó en desuso nos estuvo acompañando ¿cuántos fueron? Gaznate hace como 3-4 sábados con el bote me late la idea para ver cómo nos ponemos de acuerdo a lo mejor hasta poner varios días y cuenta con ello Jonathan por cierto eso sí les dejo que claro por ahí en el chat dijeron dos, tres cosas el santuario nunca ha sido bueno en algún momento sí pero por regla general no es un medio de información de primera mano en algunas ocasiones sí cuando nos llegan las notas directo pero en general nosotros somos un medio de redifusión así y ponemos la nota viva directamente de Reporte Índigo de revista Emet de Milenio de donde creamos que valga la pena difundir la información y te agradezco de hecho precisamente el lunes nos acompaña reporte bueno una persona Juan Carlos Altamirano de Reporte Índigo que es un ejemplo de lo que decías también de estos empresarios como el señor Alfonso Romo que tengo entendido que es el dueño que se han dado cuenta que es bueno pues es el organizador de Despertar México que se han dado cuenta que ya no es viable este sistema tan desigual pero bueno vamos a dejarle ahí si no conseguimos otras dos pero qué bueno que no sé si no sé que esto se alarga pero qué bueno que van a entrevistarlo porque yo me acuerdo hace unos años precisamente el señor Romo como estaba muy convencido de que la derecha era la que pudiera aquí hacer los cambios y bueno ahora esta misma organización está haciendo va a ir a la redundancia está organizando jóvenes en las universidades de allá de Monterrey a favor de Andrés Manuel eso es una cuestión muy interesante es una fundación que se está creando con jóvenes universitarios impresionante porque bueno yo estudié y ya me terminé graduando acá en México pero estudié varios años en el TEC de Monterrey allá en Monterrey decirle a alguien que me diste era un insulto pero de lo peor te podían decir algo te podían decir sí exacto era peor que decirte chilango así y ya decirle chilango a alguien es muy fuerte pero decir o que era que apoyaba a Cárdenas no, no era lo peor la muerte y ahora realmente hay gente en universidades particulares platicábamos hace un par de semanas con dijo no es el martes que nos hizo el favor a la nueva república de enlazarnos con una entrevista que le hicieron a Ana perdón Luisa Alcalde una de bueno la chica que sale en los comerciales de Morena sí la coordinadora Luisa María Alcalde exactamente de Morenaje y incluso tiene ya una foto con la con la chica organizadora de Morenaje allá en Monterrey y pues sí se nota que ya es eso es es un cambio completo de perspectiva que se está dando en el norte donde la izquierda no existía es gente inteligente definitivamente la información está causando está causando bueno está causando libertad como bien lo dijiste que la gente sea capaz de tomar sus propias decisiones no que Juay de Rito te diga que votes por el copete y tú altemente vas por tu gaviota pero bueno les agradezco los pesares los pesares los pesares de Monterrey los han hecho cambiar los han hecho también voltear la mirada a otras alternativas el pesar de la desgracia que están sufriendo los norteños es tremendo todos los días todos los días muchísimas gracias también obviamente enorme bueno tendríamos que tener por aquí es ya una obligación don Jonathan un gusto y un placer mil gracias también a Goku que es la liga que nos ha puesto en contacto con Revista de Met así como Librofílica que fue la primera que empezaba a publicar las notas precisamente de Revista de Met en el santuario ahora de hecho te comento Jonathan Librofílica Goku gente de la nueva que antes estaba en la nueva república Cronos Afrodito Opina formaron precisamente otro blog informativo llamado Consilibre.org que también te recomiendo mucho que también de hecho pues te toman de ahí notas tuyas y y ahí está ese ese semillero ¿no? de que la información se mueve por esa responsabilidad autoimpuesta de que somos ciudadanos y tenemos que ayudar un poquito a liberar de esas prisiones mentales en las que estamos completamente metidos muchos mexicanos bueno ya no le damos más vueltas yo les digo a todos muchas gracias por acompañarnos son las once y media de la noche buenos días buenas tardes buenas noches nos vemos mañana y salud ¡Gracias por ver el video!